Gary, ¿cómo estás? ¿Qué dice la victoria? La victoria debe estar muy orgulloso de lo que has hecho no solo esta temporada, sino a lo largo de toda tu acción en el Grandes Ligas. Bueno, sí, imagínate, me crié allá y nací allá en la victoria. Tengo muchos amigos allá, mi familia, mi mamá vive allá todavía. Y nada, muy orgulloso de hacer la victoria. Gary, mucha gente habla de tus honrones, pero este año también hemos visto una mejoría detrás del plato. Y eso es algo que me imagino que lo has pensado, pero sobre todo lo has trabajado. Bueno, sí, he estado trabajando siempre en la defensa, nunca dejó de trabajar y creo que he estado mejorando y puedo seguir mejorando. A lo largo de esta temporada, incluso con 19 peloteros lesionados, el picheo ha sido clave, principalmente el picheo abridor con todo y la lesión de Luis Severino. Has estado detrás del plato muchas veces. La pregunta es ¿cuál ha sido la clave para ti estar detrás del plato sobre los lanzadores en esta mitad de temporada? Bueno, sí, ya muchos de los lanzadores que están ahí ya yo la que he echado a todo. Es algo que se me hace fácil ya desde el pin trainer la que he echado. hemos tenido muchas lesiones, como tú dices, sí, pero siempre nos hemos mantenido con la cabeza en alto y los muchachos que han llegado han hecho tremendo trabajo y nos han ayudado tan bien y nada, siempre nos enfocamos en ser el terreno y ganar. ¿Qué tan importante el regreso de Luis Severino? Sabemos que ha sido un pitcher muy influyente en la rotación de los Yankees, pero a este punto ¿qué tan importante será para pensar en una fase de playoff y por qué no decir una serie mundial? Bueno, sí, Severino todo el mundo sabe la clase de pitcher que es, un tremendo pitcher. Yo creo que cuando él esté saludable 100% se va a unir al equipo y nos va a ayudar bastante a llegar lejos a la serie mundial. Esta temporada los Yankees han mostrado a muchos jóvenes de su granja. Uno de ellos es Giorcella. ¿Cómo lo describirías ya que lo has tenido cerca a lo largo de esta primera mitad? Bueno, Giorcella desde que subió ha hecho un tremendo trabajo defensivamente y también con el bate. Ha sido una pieza clave para nosotros en esa parte ya que Miguel Andújal se lesionó también y que también era una pieza clave de nosotros y Giorcella ha reemplazado a Andújal y ha hecho tremendo trabajo. Inevitable no preguntarte sobre Jonathan Loaiziga, el pitcher nicaragüense de derecho de los Yankees de Nueva York. A este punto te preguntaría qué tiene que hacer para lesionarse menos. Ha tenido dos temporadas consecutivas con lesiones pero parece inevitable, ¿no? ¿Debe trabajar más en el off-season? ¿Qué le has recomendado? ¿Qué has hablado con él? Bueno, eso es verdad que yo no sé qué es lo que él puede hacer o lo que él está haciendo. Eso hay que preguntarle a él a ver. ¿Qué consejo le has dado a lo largo de este tiempo que ha estado con los Yankees? Bueno, siempre cuando lo veo hablamos, hablamos de pelota, hablamos de cómo tiene que pichar, acá los bateadores y eso y siempre vivimos hablando tranquilos. Muchas gracias, Karim.